aprende a hacer esta decoración de pastel de barbie en la piscina te muestro esta técnica paso a paso para que aproveches la tendencia de la película barbie como este es un pastel de fiesta en la piscina de la barbie vamos a empezar haciendo los elementos decorativos entonces aquí tengo chocolate este ya viene así de este color y lo voy a llevar a fundir como es muy poquita cantidad de chocolate la que yo tengo aquí lo estoy fundiendo en el microondas en intervalos muy cortitos de 10 segundos pero lo importante es que lo estés removiendo todo el tiempo entre cada intervalo porque eso le va a ayudar a que el chocolate no se queme y que se funda más rápido este chocolate que yo estoy usando ya viene así en este color porque a mí me gusta así como usar cosas más prácticas pero si no encuentras así chocolate que venga teñido del color que tú quieres puedes pintarlo pero en este caso necesitarías colorantes especiales para chocolate se les llama colorantes liposolubles y ya que esté así de fundido ya lo podemos aplicar este yo voy a hacer los flotadores o el salvavidas como le llames y lo voy a hacer con este molde que es el mismo que usé cuando hicimos las donitas que por cierto también hice unas donitas de la barbie si quieres ver este vídeo te lo voy a poner aquí también te lo dejo en la descripción pero antes de aplicar el chocolate voy a ponerle un poquito de este polvo comestible se llama polvo de hadas y es una diamantina o brillantina comestible si usas chocolate para hacer las decoraciones mucho mejor puedes ponerlo en diferentes moldes y no les pasa nada al contacto con la gelatina vamos a dejar esto para que se enfríe y se seque y mientras te voy a mostrar cómo hice estas figuritas que son esos flotadores que quedan súper bonitos para poner ahí tu bebida y puedas estar adentro ahí en tu fiesta de piscina pues te voy a mostrar cómo los hice súper fácil aquí tengo el fondant ya con los colores que yo necesito este ya lo tenía así pintado de otros proyectos que he hecho pero nada más es agregarle el colorante al fondant irlo amasando hasta que tome el color que tú quieres entonces voy a tomar muy poquita cantidad y lo que voy haciendo es extenderlo de esta forma sobre mi mano se va a quedar así y voy a ir haciendo lo mismo con los otros tres colores ya aquí tengo todas las tiritas las hice dos veces con cada color y la verdad es que otras veces no muestro cómo voy haciendo las figuritas porque siento que es algo muy sencillo y que no me quedan súper bien pero funcionan y me han dejado comentarios que les muestre cómo las hago entonces por eso les estoy enseñando hoy aquí lo único que voy a hacer es juntar todas las tiritas y las vamos a ir torciendo y esto es como irlo enrollando es hacer una trenza como no sé cómo se llama la trenza del unicornio y no te preocupes por la parte de acá abajo si te queda dispareja ahorita la vamos a cortar la vamos a adaptar al tamaño que tenía el unicornio entonces ya que lo tengo así voy a hacer lo mismo con los otros ya están las dos listas esta es más pequeñita porque es para la parte de atrás como de la colita y ahora voy a tomar un poquito de fondant blanco si se te pega mucho el fondant a las manos te puedes untar muy poquita manteca y mira vas a hacer así una pelotita redondita y simplemente le vas a aplastar así un poquito y con la parte de aquí de este pincel vas a irle haciendo así un huequito ahora tomas otro poquito de fondant proporcional al tamaño que tú estés haciendo del flotador y le vas a ir dando forma así como un cilindro esto va a ser la parte del cuello y la cabeza tienes que dejar más delgado así uno de los extremos y este le vamos a ir dando la forma del cuello y irlo midiendo que se pegue bien en esta parte del flotador ya que lo mediste que tú ya lo veas proporcionado entonces ahora le vamos a poner aquí en esta parte le vas a ir midiendo esta parte no sé cómo se llama escríbeme en los comentarios creo que se llama Chris pero bueno el pelito del unicornio y ahora sí le vas a ir cortando la trencita justo hasta donde llegue la parte del cuello ya que lo tengas así bien medido como va a quedar le vas pegando le vas dando forma si quieres puedes usar pegamento para fondant pero este como es muy poquito la verdad es que no lo necesita en esta parte pero en la parte de aquí abajo voy a juntar estas dos piezas y ahora sí le voy a poner aquí pegamento es muy poquita la cantidad que se pone y le voy a hacer un huequito aquí para tratar de que coincidan estas dos piezas en esta ocasión yo no estoy usando polvo CMC que es para endurecer el fondant porque las piezas que estoy haciendo son muy pequeñitas y secan de un día para otro entonces ya aquí nada más es cuestión de empujarlo de dejarlo que descanse y antes de eso le voy a poner la parte de atrás de la colita aquí le puse muy poquito pegamento entonces lo voy a poner aquí y encima le pego la colita y ahorita le hago el corte estas piezas no se sumergen se ponen encima cuando ya cuajó la gelatina pellizcas por los lados para darle más apariencia de flotador y los ojos los pones con un pincel de tinta comestible de estos de punta muy finita y nada más es hacerle así una rayita y no sería un unicornio sin su cuernito entonces ya nada más lo pegas justo aquí y el flotador del flamingo es mucho más fácil porque no lleva esta parte del pelo entonces son las dos piezas que es para hacer la parte de abajo con la pieza redonda y a este le vamos a pintar los detalles con un marcador comestible me encanta como quedaron esta era la parte más entretenida la verdad es que armar el pastel y decorarlo va a ser súper rápido pero es que este tipo de detalles son los que marcan la diferencia o sea así se ve súper bonito y tiene más este ambiente de pulpar entonces ahora ya los dejas aquí un momentito aparte para que se terminen de secar y vamos a empezar con la decoración yo separé la crema en tres partes estoy usando una crema de mantequilla un buttercream a base de merengue suizo y lo separé en tres partes porque lo voy a teñir de tres colores distintos si tú quieres lo puedes hacer todo del mismo color por ejemplo todo rosa porque pues la Barbie es así muy rosa pero yo voy a hacerlo en tres colores lo que yo hago cuando aplico el color es ir poniendo de muy poquita cantidad y ya que lo mezclo voy agregando un poquito más de cantidad según yo quiera que quede te recomiendo colorantes como estos que son en gel este es colorante líquido pero no pasa nada porque le estamos poniendo muy poquito el link a esta receta del buttercream de merengue suizo te lo voy a dejar abajo en la descripción para que vayas a verlo y así de fácil es pintar tu crema entonces ya que la tienes con los colores que tú quieres ahora la pones en mangas pasteleras ya que tengas tus mangas listas entonces ahora también te vas a traer tu pastel esta receta es un pink velvet que está así súper suavecito está rosita entonces va súper bien con el tema de Barbie y esta va a ser la receta del siguiente video y te lo voy a poner aquí y también te lo voy a dejar en la descripción cuando esté disponible así que suscríbete para que no te lo pierdas activas las notificaciones y ahora entonces vamos a empezar a hacer la aplicación de la crema con el primer color y ahora voy a hacer lo mismo con el siguiente color y ahora como quiero que mi pastel tenga ese efecto como de las piscinas estas inflables voy a usar esta raspa la voy a ir pasando para que te vayan marcando las ondas y ya que hayas dado la primer pasada vas a ir rellenando los huecos antes de volver a pasar nuevamente tu raspa limpia yo le di varias pasadas para que quedara justo así y ya que terminaste y te quedó con este efecto así de piscina súper bonito entonces ahora vas a quitarle un poquito de la superficie del pastel y también le vamos a hacer un hueco donde va a ir sentada nuestra Barbie aquí le raspé un poquito de la superficie pero ahora te vas a traer a la protagonista de este pastel que es la Barbie esta yo la compré así y obviamente ya tiene que estar limpia ya la tuviste que haber lavado y con este vas a medir exactamente donde quieres que quede posicionada tu Barbie esta vez estoy usando un pastel de 18 centímetros de diámetro entonces la voy a colocar aquí y justo ahí o sea ya calculé yo aquí ahí le voy a empezar a raspar para que quede sumergida y que se vea que está disfrutando de su piscina entonces ya que raspamos vas a decir te acabas de cargar el pastel pero no ahora vamos a aplicar un poquito más de la crema de mantequilla y esto es para que no se filtre la gelatina cuando ya la vayamos a aplicar si no te gusta usar buttercream puedes usar alguna ganache de chocolate para hacer esta técnica con gelatina cubre muy bien todo el bizcocho esto es importante como si estuvieras impermeabilizando esto es como un impermeable y ya que lo tienes cubierto ahora sí lo llevas a refrigerar y para hacer el agua de nuestra piscina necesitamos gelatina en esta ocasión yo voy a usar esta gelatina cristalina es una gelatina transparente yo le voy a poner color es la misma que usé cuando hicimos el fairy cake o pastel de fantasía pastel pantano y entonces ya tengo aquí el agua caliente y voy a agregar la gelatina esta gelatina es así transparente este sabor piña y ya la venden también con color pero o sea ya la venden azul pero yo quiero controlar el color azul así que le voy a poner muy poquito colorante para que pinte mezclas constantemente hasta que no quede ningún grumo y que se haya disuelto completamente el colorante y ahora sí ya vamos a aplicar la gelatina pero esta ya está fría o sea ya tiene unos minutos que se enfrió tiene que estar líquida todavía pero que se sienta fría te traes ya tu pastel que ya se enfrió ya se le enfrió esta parte de aquí y también te traes tu barbie y vamos a empezar a acomodarla de verdad no vayas a agregar la gelatina ni poquito tibia porque se puede arruinar todo yo no tengo molde de 20 centímetros pero creo que en este tamaño la barbie quedaría mucho más cómoda en su piscina aquí tómate tu tiempo velo haciendo poquito a poco y de hecho en este momento puedes revisar si hubiera alguna filtración en tu pastel eso podría pasar si ya hubiera alguna grieta o si hubiera una parte que no está cubierta con el con el buttercream entonces tómate tu tiempo velo haciendo de poco en poco incluso si quieres podrías llevar tu pastel a refrigerar la primer capeta de gelatina que cuaje muy poquito y seguir agregando si tu pastel está bien frío eso le ayuda también para que la gelatina más rápido se vaya cuajando no pongas gelatina además vela poniendo de poco en poco y me han preguntado en el video donde hicimos el fatty cake me preguntaron que si esta técnica se puede hacer con crema chantilly la verdad yo no la he hecho de esa forma pero pienso que las cremas que más resisten al contacto con la gelatina que son como más impermeables es la crema de mantequilla y también las ganache entonces yo te recomiendo que uses esas si vas a hacer esta técnica aquí ya casi está cuajando la gelatina voy a empezar a poner las decoraciones que hicimos y lo que me gusta de este pastel es que me sacó un poquito de mi zona de confort porque tenía mucho que no hacía así no sé piezas de estas de fondant este tipo de decoraciones y este pastel la verdad es que está inspirado en una cuenta que yo sigo de una pastelera que me gusta mucho que se llama Sherry Wilson les voy a dejar su cuenta abajo en la descripción pues para que vean el trabajo que ella hace la verdad está increíble y si tú no quieres ponerle figuritas o sea no quieres estarlas haciendo también las puedes poner pues no sé directamente los juguetitos que vienen con la Barbie y le vas poniendo si haces estos para las bebidas yo me inspiré en este que tengo que es para la alberca y es el que les decía y también hice esta otra pieza que es también como esas con los que juegan los niños en las albercas también tengo de esos o sea son como estos la verdad es que lo hice súper fácil o sea nada más fui extendiendo así poquito el fondant le di textura con un pedacito de aluminio y le hice un agujerito entonces ya nos quedó esta pieza yo ya la dejé secando y pues la voy a poner por aquí también hice esta pelotita esta también la verdad está muy simple es una pelotita así de fondant muy fácil te voy a poner por aquí y yo vi que Sherry le puso como unos barandales que es como la escalera para entrar a la piscina ella los puso con caramelos yo los hice estos de fondant está bien fácil fue básicamente como la técnica que usamos del trenzado de la trencita del unicornio extiendes dos tiras de los colores que tú quieras y les vas a ir dando la forma o sea los aplastas así los enrollas un poquito y ahora sí los dejas secando durante toda la noche y los voy a clavar justo aquí para que la Barbie no se vaya a caer cuando se metan a dar y se acuerdan de las piezas de chocolate que hicimos en este molde bueno pues ahora voy a ponerla también por acá y como toque final le voy a poner unas sombrillitas de estas que son para las bebidas estas las encuentras en las tiendas chinas o donde venden cosas especiales para fiestas puedes encontrar como estas o también puedes encontrar de estas que son también para las bebidas o sea yo ahorita le voy a poner de esta pero tienes varias opciones y le voy a bajar los brazos para que se relaje así en su piscina me encanta como quedó la verdad es que además de que está muy bonito lo que más me gusta de este pastel es que por dentro está así todo rosita es una receta nivel de lichu y si quieres verla recuerda que en el próximo video te lo voy a dejar para que veas como hice el bizcocho el relleno como lo fui armando etcétera entonces para que no te lo pierdas y si tú haces este pastel para vender recuerda sumarle el precio de los juguetes que le vayas a poner de los elementos o también puedes darle la opción al cliente de que él te los lleve antes de que empieces a hacer la decoración y por cierto si todavía no sabes cómo calcular el precio de tus postres porque vas empezando no sabes qué cosas tienes que tomar en cuenta para ponerle precio a tu trabajo te voy a dejar este video de aquí también te lo dejo en la descripción porque ahí te doy puntos que son bien importantes al momento de ponerle precio a cualquier cosa que hagas y yo quise hacer esta temática de Barbie para mostrarte así como una idea y tú vayas practicando porque estoy segura que te van a empezar a pedir un montón de pasteles de Barbie porque está próxima a esternarse la película y estoy segura que se va a volver una tendencia igual que pasó con la película de Mario que de hecho sigue súper de moda cuando hicimos las donitas de Mario Bros si no las has visto también recuerda que te lo dejo en la descripción y es que es súper importante que aproveches siempre todo este tipo de cosas de tendencias de películas series canciones no sé todo lo que te sirva para vender aprovechalo pues vaya practicando muéstrales las fotos a tus clientes de los productos que ya sabes hacer y estoy segura que vas a vender muchísimo y si tú haces este pastel o cualquier postre de los que hayamos hecho aquí en el canal envíame tu foto porque me encanta verlas me encanta que me compartas tus resultados y para ponerla por aquí para que toda la comunidad las vea puedes hacerlo a través de mis redes sociales o sea me la puedes enviar directo por Instagram o por Facebook aquí te las voy a poner me encuentras como Nivel Delicia pero yo me llamo Elena porque a veces me dicen Nivel Delicia y quiero aprovechar también para agradecer a todos los miembros de mi canal que mes con mes me apoyan muchísimo aquí les voy poniendo sus nombres y también quiero decirles que este mes hay dos miembros nuevos en el nivel Briggi Briggi y también en el nivel de Lichu que son Glenda Escobar y Avi de León de verdad muchas gracias por su apoyo bienvenidas a la comunidad Nivel Delicia y pues nada espero que este video te haya gustado no te olvides darle like suscribirte y nos vemos en el próximo bye bye